Nosotros, por lo menos del presidente municipal, tenemos la forma de estar trabajando lo que es en capacitación para el personal voluntario, incluso de plaza también. Estamos nosotros trabajando lo que es, acabamos de regresar lo que fue en un curso en el aeropuerto internacional de Durango. Por ahí recibimos una capacitación de lo que fue el tema de atención de emergencias de rescate en aeronaves. Y de igual manera, pues ellos van a asistir lo que es un seminario, lo que viene siendo este jueves, viernes y sábado, lo que es en la Unidad Municipal de Protección Civil de Bomberos de Durango. Va a ser un seminario de actualización para bomberos industriales y municipales. Estos son los temas en los que se van a manejar, son unos temas básicos, lo que es para lo que es la atención y la eficiencia de lo que es del personal, en el cual nos habla lo que es de química del fuego, lo que viene siendo de atención de materiales peligrosos, de emergencias de materiales peligrosos, y a lo igual de lo que viene siendo para rescate vertical. O sea, eso hablamos de que viene siendo rescate en alturas. Muy bien, en cuestión de trabajo, ¿cómo se ha manejado la dirección? ¿Qué tantos incidentes ha tenido que atender? Afortunadamente hemos estado ahorita un poquito más tranquilos, ya en cuanto a accidentes se refiere, incluso de incendios con los vientos que se presentaron el día de ayer, las rachas de 70, 80 kilómetros por hora aproximadamente, estuvimos en cero, nosotros no atendimos ningún servicio, nada de incendios de parra ni de casas de habitación, que es lo que más común se presenta cuando hay mucho viento. En cuanto a los accidentes, si acaso hemos atendido, ahorita, ahora sí ya nos bajó lo que fue a un 5%, ya lo que es la atención a accidentes viales, y parece ser que sí los jóvenes están considerando lo que viene siendo el que si toman o manejan, y parece ser que sí, sí está resultando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!